Hola amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué bendición poder estar una vez más compartiendo la palabra que el Espíritu Santo está poniendo en nuestros corazones en este tiempo. Este es un tiempo muy especial, es un tiempo de guerra espiritual muy fuerte y el Señor nos está entrenando como pueblo de Dios, nos está alineando su corazón y nos está dando estrategia, nos está dando sobre todo palabra de dirección. Y quiero seguir compartiendo con vos estos valientes de David, la historia de ellos. Sí, quiero compartir con vos cómo el Espíritu Santo preparó en aquella cueva de Adulán a todo un ejército. Al principio hay gente angustiada, endeudada, enferma, desvalida, pero poco a poco se fueron transformando en verdaderos guerreros valientes. Hablábamos en la ocasión anterior de Adino y de Eleazar. Adino, este hombre valiente que peleó y él solo pudo derribar a 200 filisteos. Él solo, cuando todos los demás habían huido, él permaneció. Y también hablábamos de Eleazar, este guerrero que peleó con tanta fuerza que su mano se quedó pegada a la espada. Y así nosotros en este tiempo tenemos que tomarnos de la palabra que es la espada del Espíritu y permanecer. Hoy quiero hablarte de otro de los tres principales valientes, de Sama, de Sama. Y quiero que vayamos al capítulo 23, pero ahora vamos a leer el versículo 11 del segundo libro de Samuel. Y dice el versículo 11. Después de este, fue Sama, hijo de Ashin, Areita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Sama, dice la Biblia que este Sama estaba en un lugar cuidando parte del pueblo de Israel donde había un pequeño terreno de lentejas. Seguramente un terreno de lentejas que le pertenecía al pueblo de Israel y que iba a ser su alimento en medio de la guerra. Porque situemos textualmente y contextualmente esta situación, esta circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba David con todos sus valientes, pero estaba en un momento de guerra. Y Sama tenía su cuidado, ese pequeño, David dice, ese pequeño terreno de lentejas. Y yo quiero decirte hoy, ¿cuál es tu terreno de lentejas que tenés que cuidar? ¿Tu familia, tu vida espiritual? ¿Qué es ese terreno de lentejas que estás cuidando? ¿Tu salud, la iglesia, tu trabajo? ¿Qué es lo que Dios puso a tu cuidado que te pide el Espíritu Santo que seas valiente para cuidarlo? ¿Vos sabés que el nombre de Sama significa desolación? ¿Sabés que Sama estaba destinado a ser una persona olvidada por los demás? Sama tenía puesto un nombre. La vida nos cuenta que Sama era hermano de David, era el tercer hijo varón de Isaí. Y que por alguna curiosa razón, el padre y la madre le pusieron Sama, que significa desolación. ¿Pues sabés una cosa? Sama dijo, yo voy a cambiar mi destino. Sama se propuso cambiar su historia. Yo quiero decirte que este es un tiempo para que cambies la historia de tu familia y cambies cualquier rótulo que pose sobre tu cabeza. Cualquier cartel que te haya puesto la gente, la circunstancia, tu vida, la historia de tu vida. Cambia tu destino como Sama. Sama dijo, yo soy desolación. Ok, yo me siento un abandonado. Me pusieron desolación como que yo no existo. Pero acá, en este momento, yo no voy a dejar que ningún filisteo venga y arrebate este pequeño campo de lenteja. Sama se propuso defender ese terreno de lenteja porque era el alimento de su familia. Y ¿sabés una cosa? Lo defendió de tal manera que los filisteos fueron destruidos por este solo hombre, por Sama. Y su nombre, aunque primero se llamaba Sama, desolación, el que no tiene herramienta, el que no cuenta con valentía, el que es desolado, el que está abandonado. Pero Sama cambió su destino, protegió ese terreno de lenteja y se transformó en uno de los valientes de David. Y fue un hombre renombrado, la Biblia cuenta de él. Y ¿sabés una cosa? Sama no siguió siendo desolación para siempre. De repente pasó a la historia. De ser olvidado, de no saberse nada de él, de repente se transforma en uno de los principales tres valientes de David por defender ese terreno de lenteja. Y no solo que cambió su destino, sino que también trajo una herencia de bendición a la tierra. Porque ¿sabés qué? Sama es el abuelo de Asaf. Asaf fue el constructor del tabernáculo de David. Asaf fue un adorador, fue compositor, director del coro, fue un adorador profeta, un vidente del rey. Él estaba cerca del rey y adoraban juntos. Y Sama construyó la visión que David tuvo de la adoración celestial. Lo construyó en la tierra. Y Primera de Crónicas 25 no habla de Asaf como un hombre que trajo un avivamiento en la adoración. Pero su abuelo primero fue llamado desolación. Pero no se quedó con que la circunstancia y con que la vida lo dejó desolado, sino que cambió su destino y pudo tener hijos y nietos de herencia que glorificaron y honraron el nombre del Señor. Por eso yo te animo a que cambies tu destino. Porque si cambiás tu destino, si sos valiente para defender lo que Dios puso en tu mano, lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora que defiendas con fuerza, con oración, con intercesión, con ayuno, con determinación. Si el Espíritu Santo te está marcando cuál es tu terreno de lenteja, yo te animo a que lo cuides, que lo defiendas del enemigo. Cuando Dios te da una victoria, tenés que cuidar esa victoria. Lo que ganaste con oración, cuídalo con oración. Lo que ganaste con ayuno, cuídalo en ayuno. Lo que ganaste con paciencia, preservalo con amor y con paciencia en tu vida. Porque tu vida va a cambiar la historia de tus generaciones. Tu decisión valiente va a cambiar tu herencia y vas a tener hijos, nietos y herederos del reino. Que amen, que amen y bendigan el nombre del Señor. Tu nombre no va a ser más llamado desolación, sino que va a ser llamado alabanza, adoración. Por eso quiero bendecirte. Hoy no es un día para volverse atrás. Hoy no es el día para retroceder. Hoy es el día que el Señor hizo para que defiendas tu campo, tu pequeño campo de lenteja. Pero mientras defendés eso pequeño, tu nombre espiritual y tu ADN espiritual es transmutado y te transformás en un padre de una generación adoradora, de una generación que honra al Señor. Te bendigo con todo mi corazón, mujer valiente, hombre valiente de Dios. Hoy no es el día para volver atrás. Hoy es el día para defender nuestro terreno y nuestra victoria. Que el Señor te bendiga.